Es imposible comprenderme sin vivir con otras que como yo Me entregué en toda su vida para dar a conocer al mundo quién eres y cuánto los amas A mis hermanas con amor las creaste, por ellas derramaste tu sangre También con predilección las escogiste, como no mucho amarlas y valorarlas Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Seamos misericordiosas entre nosotras y ayudémonos a ser santas Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Que de mi comunidad una fuerza de amor misteriosa queremos comunicarla Veo en los ojos de mi querida hermana el mismo fuego intenso que me abraza Cada vez que te miras sufriendo por amor en la cruz, cuánto ella también te ama Cuánto reverentemente las miro, me conmueve ver que en su fragilidad Se mantienen fieles y dan sus vidas por los demás generosamente Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Seamos misericordiosas entre nosotras y ayudémonos a ser santas Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Que de mi comunidad una fuerza de amor misteriosa queremos comunicarla Tenemos todas el mismo corazón que late fuertemente y al mismo compás Tú nos quisiste desde siempre juntas, tú eres el centro de mi comunidad Tú también quisiste vivir en comunidad, con humildad siempre te dejaste ayudar Sinceramente siempre les abriste el corazón, compartieron contigo la alegría y dolor Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Seamos misericordiosas entre nosotras y ayudémonos a ser santas Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Seamos misericordiosas entre nosotras y ayudémonos a ser santas Qué bueno habitar todas juntas, amémonos unas a otras como el mismo nos ama Que nuestra comunidad sea reflejo del amor de lo que se vive en la Trinidad Santa